señoras y señores un placer enorme tener a mi lado y de frente a ustedes una mujer espectacular desde jayuya puerto rico con ese sabor intenso saudí ribera como también premiado premiado gracias por escoger lo que me combinará hasta con el look así me encanta está bueno está bien ya mismo salí me entrevista a mí por favor procura que yo no te haga ninguna como está la vida de saudí ribera hoy día y hoy como estas rodillas saudí está como dije en un zapato como dije en un zapato no te lo puedo negar este pero estoy viva estoy feliz estoy contenta agradecida de dios de la forma en que se manifiesta para mí para con mi familia para mis hijas para mi esposo estoy feliz en ese sentido estoy agradecida es difícil uno de momento de ser una persona viva con mucha energía una persona con mucho optimismo que la vida como comenzaba como que darte golpes y un jab y un derechazo y tu país y par de cantazos especialmente cuando viene en el seno familiar cuando viene la cuestión de la salud lo que ha vivido con tu esposo en esta época es difícil enfrentar eso porque dijiste algo bien interesante y según me lo iba diciendo me iba imaginando y me iba viendo en ese camino yo he cogido muchos golpes pero todos como que los esquivo y si me dolió pues me sanó y seguíamos y nunca nunca me detenía el golpe de iván de lo que pasó con iván fue lo que me detuvo eso fue un alto sí o sí y sin esperarlo eso es un día a las 12 y 30 del mediodía se me paró la vida y de ahí en adelante me di cuenta que iba bien acelerada es como cuando te chocas contra una pared a una velocidad bien alta eso fue lo que así yo no puedo decir pensaste esta batalla está demasiado difícil ganarla dudaste en un momento totalmente a nivel de que lo único que me sostenía y lo único en lo que yo confiaba y yo creía y sabía que me podía dar lo que ellos suplicaba era el milagro y yo soy testigo de que el milagro se manifestó yo lo suplique de rodillas en llanto muchas noches frías mucha mucha mucho dolor mucho silencio mucha soledad en comuní con dios directa pidiéndole suplicando un milagro justo ha sido siempre una persona que ha tenido mucha comunicación con tu esposo y obviamente con tu familia en general todos los vive luces por tu hija y todo yo yo sé juan cuánto tú amas a tu familia lo he visto en el canal de televisión como listo fuera del canal de televisión en actividades que hemos estado junto y todo pero ver que no tienes el control una mujer como saudí que esta mujer valerosa que va de frente y que no tiene miedo de momento tú no tienes el control porque son otras personas las que deciden en la salud de tú de tu esposo que pasó ahí te tengo que confesar que de la única forma que lo logré fue desconectando me del mundo entero entienda ese mundo entero mis hijas mi familia todo el mundo exterior la seguridad y la confianza que yo tenía en que mis hijas estaban con mi mamá y con mi hermana y mi hermano eran todo lo que yo necesitaba partiendo de ahí red yo me sumergí en una cueva para ver qué era lo que dios tenía destinado para mí para iván para mi familia en el proceso eso fue lo único que yo logré hacer para poder sobrevivir a lo que estábamos enfrentando e interesantes audio porque tuvo era una persona que siempre ha sido optimista entonces fuerte una mujer fuerte yo diría que representan a la mujer de hoy día esta mujer que dijo pero a tiempo de que nosotras agarremos el timón de este barco y seamos las capitanas y tú has llevado tus embarcaciones siempre entonces cuando te dicen miran no puedes estar ni ni adentro con tu esposo ese momento como tal cosa de tu un momento donde tuviste espera de cómo que yo no puedo tener el control aquí dijiste algo bien importante nunca perdí el control yo siempre estuve al lado como quiera permití que me sacaran de ahí tú o sea tú hay gente que no sólo permite yo quiero que tú sepas que mi carácter ellos entendían que no había forma de sacarme de allí yo estuve en ese en ese hospital de intensidad intensivo al lado de iván en todo momento sólo una ocasión cuando ya yo no tenía resistencia alguna y vino un golpe un segundo golpe de entubamiento porque ya estábamos a un nivel demasiado ya delicadísimo yo misma salí yo misma fue la que dije yo siento que yo tengo que salir porque entonces somos dos somos dos y ya era que ya no tenía resistencia ya ya no había fuerza ya no había fuerza y cuando entraron los doctores a intervenir a intubar por segunda ocasión yo me derrumbe sola y me fue me salí y hay un ser de luz allí mami lópez como le llamamos que me agarró por los hombros me encerró en una habitación y ahí fue mi catarsis después de dos semanas cuál fue el diagnóstico final porque siempre había una duda de qué fue lo que pasó mira fue un derrame cerebral consangrado fue en el lado izquierdo se refleja en todo el lado derecho las razones un hombre de 41 años hipertenso crónico severo silencioso una apnea del sueño crónica severa que no lo habían tratado era silenciosa claro te tienes que atender vamos a hacerte el estudio del sueño pero como los hombres son bastante estar hubo tienen que venir otras personas de afuera decírnoslo todo más el estrés de vida y situaciones de mucha ansiedad de situaciones de mucho mucho estrés que iban venía enfrentando fueron el detonante fueron lo que siguieron impulsando a que todo eso reventará en un sangrado cerebral tengo entendido que los médicos reglaron mucho sexo para ir aliviando el que eso el cuerpo ese pobre hombre ese pobre hombre tiene que tenerlo que ya está bueno levanta las manos de los de los momentos yo imagino que el médico te hizo que este receto de vez en cuando levanta tus manos y deja que ella actúe esas cosas así no sé por qué quiero no quiero es un mental picture y yo me imagino que eso debe ser mientras ella prepara los cupcakes que saque 10 minutos desde atiendan tus cupcakes y entonces pero ahora ya gracias a dios está encaminado está encaminado está poniendo mucho de su parte la fuerza que él tenga para salir adelante es lo más importante el deseo de echar para antes lo que lo ha de verdad puesto de pie porque ya está de pie falta mucho camino que da mucho mucho por recorrer y mucho por por sanar pero tiene toda la actitud del mundo red y tiene una familia que lo adora y que estamos en sucia lo adoramos estamos hablando de esos auditores de las chicas que da libertad en qué sentido yo sabía que venía la acotación la acotación era una chica que primero no le pide los password ya el teléfono a tu pareja rápido no lo pide aunque el que busca encuentra acuérdate de eso siempre o sea que nunca le pides el teléfono para hacer llamadas del teléfono ver tampoco ni él a mí no le está chequeando su instagram absolutamente las personas nuevas que sigue absolutamente no porque no monta una escuela porque mientras yo quiera paz no me condeno imaginándome las cosas porque eso es el primer problema que tenemos que no lo imaginamos su parte y empezamos a envenenarnos el alma y entonces yo quiero saber y yo quiero buscar qué cosa con qué mujer de la farándula de la política en general figura pública no tiene que ser de aquí con qué figura pública se identifica a saudí me encanta y esa esa buena me encanta Oprah Winfrey yo la conocí mira en chicago y te vas a reír te lo voy a decir porque es que tiene que ver con eso una navidad despido el año en chicago con mi mamá y el primero de enero voy a ir a desayunar con mami estaba en una nevada intensa donde me estaba quedando en chicago cruzó la calle me dicen que el mejor café de la ciudad de chicago estaba allí al frente de nosotros yo digo pero cruzar con nieve y todo y frío que estaba con un menos 20 una cosa exagera cuando cruzó la calle que estoy con mi familia entró el único la única persona que estaba tomando su café y era Oprah Winfrey que yo soy la más rookie del mundo y yo le digo a la persona está siguiendo I don't think that she is y yo yes it's Oprah y yo dije que farandulero en mi vida y no te la acercaste me la acerqué y le dije I'm from Puerto Rico con el inglés hay matadito que tenemos algunos y ella super cool pero no le dije más nada porque no quería como que molestara invadir el espacio y estaba ahí lo más relax tomándose su café super cool tú sabes que yo creo que yo sí me tiraría a ver el rookie tú eres Oprah pero en blanca me encantaría imagínate me encantaría pero me fascina su inteligencia como la mujer navega en cualquier tema qué brutal política farándula ha entrevistado personalidades extraordinarias me encanta qué chulo y si fueras hombre quién serías si fuera hombre sabes que nunca lo he pensado ya sé el machazo el Javier de Jesús o Paldo Río o Paldo Río o Paldo Río ay Dios mío caramba no pero nunca lo he pensado bueno mi esposa me dice que si ella reencarna quiere reencarnar en un hombre negro de seis pies y ya que brava que golosa y me dio y quiero que tú reencarnes en una mujer para encargarme de ti para no soltarte para no soltarte qué cosa o sea el hombre no ha pensado no es que yo no te ves fíjate y yo siempre he dicho que si volvieran a ser quisiera ser mujer ¿en serio? sí totalmente fíjate uno quisiera vivir una experiencia diferente no 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 ser mujer es maravilloso es como una sabrosura que no las quita nadie y yo admiro a los hombres y son fabulosos y tienen un rol extraordinario en la vida de las mujeres pero quisiera ser mujer otra vez saudí de niña ¿cómo era tu círculo? papata del diablo ¿te portaban mal? malísimo es un halago pero de que tu papá tenía que ir a la escuela y todo eso mal de que le provoque a papi casi un infarto cartero no puedo creerte eso de verdad mal pero mal pero que tu hacías en la escuela en la escuela peleaba peleaba con las nenas o con los varones con varones un día me entré a pelear con un varón porque me hizo así me hizo una y para mí eso era una fresquería yo lloré y fui a la de la directora y me hizo una fresquería y me decían pero ¿qué te hizo? y yo no me atreví a decirle claro y todo el mundo Dios mío que le habrá hecho imagínate yo diciendo que una fresquería y fue que me sacó el dedo malo este ¿y por qué es malo? yo no creo que sea malo en algún momento puede resolver ese dedo es bueno ese mire cuando yo le he dicho a la maestra a la directora lo que fue que me hizo que ella hizo ay mi nena que afecta importancia yo dije tú no te vas a encargar pero yo sí no me digas al otro día mi amor me puse unos tenis nuevos que me habían regalado y un maún nuevo que me habían regalado y tú fuiste con eso en mente para coger detrás de ese nene por toda la escuela hasta que lo agaje y le metí de ajo y masa le tostonié lo tostonié en el que volú rompí el pantalón el nuevo el nuevo pantalón nuevo lo rompiste a mí no me dieron la pela a mí no me dieron una mi abuela me cogió con el paño mojado y me dieron la pela no lo más con paño mojado era vecino mío que es su mamá y mi mamá tenían que verse todas las tardes ay Dios mío que fuerte ahí le diste en octavo grado pelié con otro varón con otro más por política pero en octavo grado saudi quien piensa en octavo grado en política yo pero no me diga de toda la vida y él me decía cosas en el escalón yo acá arriba y le decía no me hagas bajar 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 chachis volado por aquella por aquella escalera y lo he cogido y lo tostonié le caíste arriba lo tostonié es verdad que la piedra escrita de allá de ayuja es tuya pero por la mala palabra que tú escribes ahí yo yo tengo que confesar esto esto yo nunca lo había visto no me diga que te hiciste una maldad en la piedra escrita no, no, en la piedra es que también ah, porque bonita me quedé con las ganas pero habrás hecho otras cosas allí habrás hecho otras cosas allí no, hice nada nunca fui yo no iba a fugas ni nada no yo era bien ay, salí bien de esto medio aburrimiento eso sí, es que mi papá mi papá era mayor yo no me enseñaron a ser bien disciplinada con excepción es que pues cuando algo no me gustaba tenía el genio de mi papá tenía el genio de tu papá el genio de mi papá entonces pues peleaba ay, Dios mío, qué fuerte no peleaba y no con nenas con nenes te gustaba siempre reletar al nene zumbar zumbar qué cosa a darme a respetar y una pregunta ¿cuándo fue? ¿tú te recuerdas el momento en que tú por primera vez te pintaste el pelo? en a los 15 años tan temprano yo estaba en el 11 y cómo te pintaste bien hay muchos highlights mucho, mucho y lo recuerdas recuerdas así tienes foto y eso es porque yo me tumbaba a los nenes cuando me puse rubia y era que todos los nenes yo creo que tú te tumbaba primero los tumbaba con dos chiquitas al puño no no ahí fue que yo me puse como que me puse mosa divina mosa porque antes yo te hallaba linda con barbie hasta los 13 años 13, 14 años yo tuve una infancia bien sana y que él no estaba dentro de eso sí, pero no ni hacía cosas con los muñecos ni nada ¿qué cosa? en otro momento pero yo era bien sana te voy a hacer una pregunta bien fuerte lo quiero en estos momentos bebé bebé de eso estaba loca que me hicieran algo así saudí recuerdas tienes que recordarlo esa primera vez dónde y con quién todo lo que le pase a mi mamá es tu culpa aceptar la respuesta después de esa amenaza bueno esto es parte ya eso pasó qué fuerte no me diga que fue en tu casa no ah qué fuerte porque ahí sí que sería bien fuerte mami todo lo que diga es parte de la imaginación es momentáneo o sea imaginemos que eso pasó claro 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 bueno pues una amiga mía una amiga mía no fue en su casa fue una cosa como bien loca bien asustada bien asustada sí fue como hasta mal hasta mal hasta mal como una porquería como bien rápido y era y era amigo tu amiga te ayudó cómo fue la cosa fue como como parte del proceso de una relación de un noviazco qué cosa pero fueron no visitos sí 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 ok ok no te voy a dar el dato para que ya eso pasó ya o sea que no fue no fueron digamos que esa primera experiencia no fue no fue la mejor y entonces ya cuando pasa el tiempo si conseguiste tener una mejor algo que mejorara sí te tengo que confesar que ahí cambió que ahí sí y ahí ese hombre te hizo volar sí sí porque fue la primera vez que yo dormí con un varón que era Iván claro pues me sentí totalmente diferente te trató bien con miedo y con nada especial porque pues la ignorancia en aquel momento claro pero ya yo era más yo tenía 23 años aunque fue algo especial especial 22 22 22 años yo fue algo brutal que se me pararon los pelos y me enamoré y me enchulé y yo dije esto era esto es lo que yo quiero para mi vida así y no hay como que sentí me sentí me sentí que era otra persona ya desde ahí o sea que ya él había probado ah ok ok mira o sea que él tiene no me digas que los 15 años se convirtió en pava yo no sabía eso mira pareda yo sé que tiene pero fíjate ahora no cae en tiempo es que yo no sabía que él empezó contigo tan joven si yo tenía él tenía 19 y yo 20 19 20 21 22 22 y te aguantaste todos esos años como que me aguanté no, boba no espérate ni telega ni boba o sea o sea que había su tanteo bueno tanteo así pero no era eso mismo como William ahí exacto se respala un y como que espérate pero de verdad de verdad que yo temblé que yo dije ay miren esto era esto es 22 años el el saudí se siente realizada o todavía hay algo ahí que falta siempre falta algo siempre falta pero algo una meta que tú estás trazado que no ha llegado sí sí faltan faltan cosas pero tengo que decirte que me siento realizada me siento satisfecha ya tengo 45 años ok en la medida que uno más metas se va imponiendo más desgaste más tiempo te consumen las nenas están en una edad bien buena yo estoy ahora dividiendo aspiraciones las aspiraciones de ellas con las mías entonces estoy bien bien ocupada en que en que se den las de ellas también ayudándolas a que se cumplan sus sueños a qué edad yo sé que esta pregunta quizás no aplica todavía faltaría bastante pero a qué edad quieres Saudi ser abuela yo quiero decirte que me quedé con las ganas de uno más de un bebé más tú querías uno más sí yo creo que sí pero me asustó mucho pero sigues practicando ¿verdad? bueno claro aún con el intensivo hay cosas que uno no puede obviar claro por supuesto pero me quedé con ganas pero a qué edad quiero ser abuela yo creo yo tengo 45 yo creo que una buena edad pueden ser los 52 yo me pasé a ese gato sí tú estás lúcido a mí no me hagan yo no tengo nietos todavía ¿tú estás lúcido? ¿tú estás lúcido? ¿y por qué no tienes y me lo confesaste? y yo estoy segura que te mueres por uno estoy segura bueno pues llegará cuando llegue está bien papá Dios sabrá cuando es el momento mira Saudi una pregunta ¿hasta has hecho deporte extremo? por ejemplo yo me tiraron paracaídas dos veces tú te tirarían paracaídas una vez me lo ofrecieron y yo vi en Pompeii ah pero llega hasta el lugar no ya yo estaba todo red y ya me dijo no te vas a montar ah no te dieron el permiso tú no vas ahora ya no vas de verdad me dijo tú piensa en tus hijas tú no puedes hacer eso y yo me quedé con las ganas y nunca ah pero fue por entonces por recomendación de trabajo de trabajo era para el trabajo era para el trabajo y cuando la jefa se enteró me dijo usted no va allá arriba y no lo haría todavía ya no le cogí miedo la mayor explicación que ya me dio las razones por las que no yo le cogí respeto pero respeto mira pareja y las máquinas y todas estas cosas no yo tuve una situación que le cogí miedo y no ya ahora tú me invitas y te veo te grito aplaudimos y no me monto y que te gustaría hacer así estaremos extremo extremo que te gustaría deportes donde te ves no te gustan los caballos correr caballos y no te gustó mucho yo no lo hice pero es que te como como una u y de verdad lo hice pero no pero así a nivel deportivo no soy de deportes y en bicicleta pues yo digo Dios mío yo no sé como las mujeres aguantan esto porque cuando ese asiento de verdad eso es una cosa esos sillines que vienen son bien incómodos muchos de ellos a lo largo de vez en cuando pero claro le pongo una como un gel que viene que le ponen ahí porque imagínate como una mujer aguanta eso es arte 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 es una flexibilidad que Dios dio ¿con quién prefiere Saudi tener una conversación de honestidad con un gay o con una mujer? definitivamente con una mujer ¿estás segura? con una mujer ¿sabes por qué? porque el gay va a ser más honesto que una mujer ¿y a ti no te va a gustar que te digan todo? claro que no me voy a encargar de estos tus aras para sacarle la verdad si se trata de honestidad la voy a retar pero lo digo porque los gays son buenos amigos entonces entonces te dicen ellos quieren que tú quieren hablarte con la verdad porque necesitan hablar con la verdad tú siempre has sido una defensora de los derechos especialmente de obviamente todo lo que es unir y todo la justicia social ¿entiendes que Puerto Rico por fin va por el camino de entender a la comunidad de abrirse a comprender en la equidad? yo creía tú creías pero cambiaste íbamos a pasos adelantados pasos pero bien grandes bien grandes que significaban muchísimo para las diferentes comunidades que han reclamado sus derechos en lo último que he visto dentro del senado y en la cámara estoy bien decepcionada vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás los políticos están apostando a la conservadora que no existe en nuestro país están limitando modelos en Estados Unidos a los conservadores republicanos en Estados Unidos lo quieren atraer a Puerto Rico adaptarlo a Puerto Rico y eso implica que vamos para atrás vamos para atrás Puerto Rico votó por una serie de líderes que pues incluían diferentes líneas de pensamiento entonces uno dice caramba por fin tenemos políticamente opiniones diversas y entonces pues va a ser interesante pero como que no ha funcionado cuando se cierra la puerta y se sientan a negociar es lo mismo cuando las minorías son importantes para otros proyectos y negocian yo necesito tu voto para esto yo necesito el tuyo el de ustedes para este entonces siempre se van a ir por el lado seguro donde las cosas conservadoras le van a sumar entonces no se está midiendo en todo el alcance que se ha tenido que se ha venido luchando y logrando por año y año se está reduciendo y resumiendo a una sola cosa con placer a unos pocos yo te voy a decir algo Alejandro García Padilla me comentó que jamás se tiraría de nuevo para gobernador me lo ha dicho muchas veces y yo te pregunto tú has pensado lanzarte como alcaldesa como senadora representante quizás hasta gobernadora te digo que antes me encantaba mucho y te dije que esta peleada por política lo sé porque me nace bueno a los 14 años en octavo grado bendito sea el señor yo tenía como 12 o 13 años imagínate porque lo llevo en la sangre me gusta me gusta el servicio público pero te tengo que confesar que cada vez que me envuelvo más en los asuntos políticos y cada vez que lo conozco más que conozco más la política de nuestro país más ganas de no más ganas de no más ganas de no porque yo soy muy real yo soy muy realista yo soy muy justa y si yo llego a un lugar en el que yo creo el país confía en ti y tú llegas y tú cambias tu manera de pensar con la que te llevo allí y te conviertes en uno más igual que los demás yo no puedo hacer eso a mí me van a votar yo te lo aseguro que a mí me van a votar yo termino de votar de allí si te quieren obligar a hacer cosas que no deben que debo García Padilla lo dice a él lo obligaban a hacer cosas que él no quería gracias a Dios prendo el live y digo me quieren obligar a esto Zutana, fulano, mengane y parencejo así sería yo yo no jugaría para nadie lealtades para nadie si van en contra del pueblo entonces eso es lo que yo quisiera que pasara que dos o tres políticos atrevidos que se levantaran y dijeran espérate esto es parte del problema que venimos arrastrando que se cierran las puertas y aquí se hace a puertas cerradas se toman decisiones a puertas cerradas a la hora de votar y de tomar decisiones si se levantaran dos o tres y dijeran no conmigo no juegan ahí yo te digo voy para allá ahora se puso la cosa buena hay dos o tres que piensan como yo hablando de cosas buenas vamos a las preguntas rápidas con Saudi señores en estos momentos escoge en el carro en el asiento de atrás o en la playa en el asiento de atrás de noche o de día de noche con ropa o sin ropa sin ropa de un frío o calor frío chocolate o vainilla chocolate de la mía vainilla no vainilla no no escuela la clase que menos te gustaba matemática la que más te gustaba historia cortaste clase alguna vez fui tan bruta que corté clase y le pasé por la parte de atrás a la maestra y estaban las puertas ventanas abiertas y me dio y me dijo qué bonito y él vino a la mirar y me escondí mira qué bruta fui a más volví alguna vez hablaste de alguien que estaba al lado tú y no te diste cuenta claro eso está brutal y llega el arte de empezar a improvisar y de toda banda que si tú que si ya y empezar a añadir no me digas y a cambiar el tema o sea alguna vez a hacer un gebolú que no te vas a dar cuenta alguna vez hiciste una predicción de algo y ocurrió casi siempre soy media bruja ¿tienes eso? yo creo que uso mucho la lógica y el sentido común para las cosas y cuando doy un consejo ato mucho vivo atando cabo ok nada nada que pasa por mi vida pasa pasa porque sí ok yo todo lo guardo en mi memoria y eventualmente digo ah es que esto pasó por aquello ok posiblemente mira esto sea parte de aquello vivo vivo atando cabo siempre arriba o abajo arriba si me siento poderosa beso toqueteado grajetero al frente o atrás al frente como es pero por qué le huyen tanto a eso apriete si te vas a ver si te voy a hacer jajajajajaja jajajajaja jajajajaja la respuesta te la doy tu mismo te la vada es exactamente el momento que invito a que visiten a Saudi en su canal de youtube gracias que aprovechen que visiten siguen negocios quiero recibir a todo el mundo y darle un abrazo y darle lo mejor de mi familia que está ahí todos los días está bien chévere ya lo saben y usted va allí está su familia allí realmente como siempre saudí mucho éxito bendiciones a que te quiero mucho no entiendo por qué no sé por qué no las dos yo he escuchado gente que se ubicado y cuando entiendo eso debería haber una escuela de eso para poder responder eso hay que probar yo tu nuevo y yo estoy segura que no se lo va a volver a preguntar nos vemos gente